En esta oportunidad tengo a mis bros de rosa. Vamos a cantar este tema que se llama Los... Los... Lo que no sabe es que no va a salir. Lo que he encontrado es una droga que se come, que se fuma. Que me hace pensar, que me hace sentir. Es confesión de la droga, los que pagan, los que fuman. No van a cantar, no van a castigo. Los... Dino del ministro y los grandes policías. No es pacte ni mierda, no es pacte ni mierda. Un concierto de neurones a lo antes para todos. Los aeropachistas, los aeropachistas, los aeropachistas, los aeropachistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.